Bautízame Señor con tu Espíritu Bautízame Señor y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Lléname Señor con tu Espíritu Lléname Señor de tu Espíritu Lléname Señor de tu Espíritu Lléname, lléname Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Límpiame Señor con tu Espíritu 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Límpiame Señor con tu Espíritu Límpiame Señor con tu Espíritu Con, 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 con poder Con, 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 con poder Con, 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 con poder Se mueve con poder Se mueve la mano de Dios Y su palabra dice Se mueve la mano de Dios